Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de veinticuatro horas en Quito a la ministra del interior María Paula Romo. Muy buenos días doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, asumimos que en materia de seguridad estará ya todo listo para este domingo día de elecciones, ¿podría quizás usted darnos detalles de ese operativo con el que se garantizará el orden este domingo? Claro que sí, el día de las elecciones tiene varios componentes de seguridad, uno tiene que ver con la seguridad de los recintos, pero también con la seguridad por el traslado de miles de ecuatorianos que algunos van a sus lugares de votación, algunos van a otras ciudades, a otras provincias, cincuenta mil policías van a participar este fin de semana para asegurar el orden y la tranquilidad en el proceso electoral. Eso significa el cien por ciento de la policía nacional, cincuenta mil personas aproximadamente, ocho mil vehículos, toda la logística que tiene la policía está puesta en una jornada como la que tendremos el domingo. Ahora, se había dicho que incluso se habían identificado ciertos lugares donde podrían darse hechos violentos, quizás altercados entre candidatos, y donde se reforzaría más la seguridad en ese caso. ¿Cuáles son estos puntos que han logrado determinar, donde podría llegar a suceder algún tipo de incidente? Sí, hemos tenido algunos cantones a lo largo de este proceso de campaña, en donde hubo amenazas de bomba, han sido todas falsas, pero eso nos muestra un un ánimo diferente que en otros lugares, hemos tenido también un lugar en donde fueron detenidas dos personas armadas en un mítin, afortunadamente cerramos la campaña sin ningún incidente de violencia que realmente nos preocupe, pero de todas maneras hay lugares en donde algunas alertas se han prendido a lo largo de la campaña. Insisto, la mayor parte de esto, en la misma lógica que lamentablemente vemos en ciertos temas en el país, de generar noticias falsas. El día de ayer, por ejemplo, aunque creo que no ha trascendido de manera significativa, tuvimos seis, siete amenazas de bomba la tarde de ayer, con anterioridad a los cierres de campaña, todas fueron amenazas falsas, una fue en la misma comandancia general de la policía, llegaron a amenazar, entonces realmente hay cosas que aunque no trascienden, a nosotros nos dan algunas alertas y nos permiten estar más preparados. Todos estos temas, como lo digo, durante todo el proceso de campaña electoral, han sido en algunos casos alertas falsas, en algunos otros pequeños incidentes, no hemos tenido nada significativo durante este proceso, y esperamos un día de las elecciones tranquilo, respetuoso desde todos los sectores que participan en el proceso electoral, pero es una elección con una cantidad de candidatos que no tiene un precedente en el país. Son más de ochenta mil candidatos participando en este proceso electoral, y esto, por supuesto, nos obliga a poner más atención, pero tenemos la seguridad de que el proceso será tranquilo. Una de esas amenazas de bomba hubo la tarde de ayer acá en Guayaquil, en el sector de Urdeza. Ahora, usted ha tocado un punto también importante, es un proceso atípico de elecciones, donde hay más de ochenta mil candidatos, como usted lo decía, y algunos de esos candidatos que pugnan ya sea, pues, a la prefectura, alcaldía, a concejales, son rostros conocidos, rostros que ya han venido a desarrollarnos o actores políticos, ya que tienen alguna trayectoria, y otros rostros que son nuevos, que muchos del del electorado ni siquiera los conoce, ¿hasta qué punto llega a convertirse en un buen negocio ser candidato, alguna dignidad seccional? Bueno, hay varias características de esta elección, y una de ellas es probablemente esta sensación de que se recupera la posibilidad de hablar, de participar, de debatir, hasta hace pocos años con el gobierno anterior, para ser candidato, para lanzarse en una elección, había que no solamente decidirse a participar, sino a enfrentar al gobierno y a una maquinaria que estaba metida en campaña. Creo que eso también marca este proceso electoral, la sensación de que no hay una persecución, por lo que alguien diga, que no hay una persecución posterior a participar en un proceso electoral, si es que son sectores que son ajenos al gobierno, esto nos pone en un ánimo diferente en el país, pero sin duda, también nos obliga a un debate sobre posibles reformas políticas luego de el aprendizaje institucional, no solo del proceso electoral, sino del proceso de reforma institucional, de independencia de las funciones, la transición del Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno lo lo ha dicho, el ejecutivo, el propio presidente Moreno, que en este en este momento, luego de la recuperación de derechos, de libertades, seguramente el próximo paso es discutir algunas reformas institucionales, porque pequeños cantones con diecisiete, con dieciocho candidatos, si pueden provocar una fragmentación que vale la pena analizar. El tema del financiamiento, que no se entrega en dinero a cada participante, sino en franjas electorales, pero estos también son temas que hay que revisar para que sean usados de la mejor manera. Creo que es una elección que tiene que dejarnos varias lecciones, ahora lo comento desde el punto de vista de la Secretaría de la Política, en pocos días más estará ya fusionado y hablaremos desde el Ministerio de Gobierno, pero desde el punto de vista de la política, por supuesto, también hay reformas institucionales, democráticas, que se están dialogando y se van a dialogar con los sectores políticos y sociales del país. Reformas, ministra, que deberán ir encaminadas en qué sentido. Bueno, en el sentido no solamente de consolidar los temas de la democracia, la libertad de expresión, la protección al debate político, la participación, que son los temas de los que estamos hablando ahora, sino también algunas de las lecciones de este periodo. Cómo lograr mayor independencia entre las funciones, qué viene con el tema de la administración de justicia, cómo queda el tema de los gobiernos seccionales. Permítame tomar el ejemplo de la seguridad para plantearlo como una muestra de lo que hay que volver a debatir en el país. Durante el periodo anterior, por ejemplo, se promovió la idea de que la seguridad era una tarea exclusiva, no solamente del gobierno, sino del Ministerio del Interior. No solo se excluyó a los gobiernos seccionales, sino que en algunos casos se devolvió la tasa de seguridad. Hoy estamos convencidos de que no es posible enfrentar el tema seguridad solamente desde el gobierno central. Estamos planteando un nuevo modelo de gobernanza de la seguridad con los municipios, con los consejos provinciales, cada uno cumpliendo un papel diferenciado, evidentemente, pero no separados. No el gobierno central con una estrategia de seguridad, el municipio con otra estrategia de seguridad, la provincia sin intervenir a veces en los temas de seguridad preventiva. Entonces, eso, por ejemplo, nos obliga a repensar, no solo las instituciones, sino la relación entre las instituciones. El debate sobre reforma política está en un buen momento, me parece, luego de las elecciones y luego también de que se ha logrado la independencia de las funciones, la transición desde el Consejo de Participación, creo que nos pone en un nuevo momento luego de este periodo. Y aprovechando eso, le pregunto si entonces se garantiza, Ministra, ese trabajo, ese trabajo complementario entre gobierno nacional y gobierno seccional, y se lo digo porque dentro de las propuestas o planes de trabajo que proponen muchos de los candidatos, al menos acá en la ciudad de Guayaquil, van relacionados o tienen un enfoque principal dirigido al tema de la seguridad, a brindar seguridad en la ciudad. Entonces, sabiendo que no es una competencia exclusiva hoy por hoy de esos gobiernos, y ahora que la escucha usted decir que hay esta posibilidad abierta de dialogar y realizar un trabajo mancomunado, ¿sí habría entonces esa posibilidad de sentarse y hacer ese trabajo en conjunto? Claro que sí, con todas las personas que sean electas por los ciudadanos de cada una de las localidades. Lo ha dicho el presidente Moreno durante la campaña, que también creo que ha sido un ejemplo de democracia y de respeto al proceso electoral. El gobierno ha tenido una postura de respeto, de no involucramiento, que es lo obvio, que es lo que nos manda la ley, pero que lamentablemente después de años de una mala costumbre y de un mal ejemplo del gobierno interviniendo directamente en el proceso electoral, también hay que resaltar esta esta nueva esta nueva forma de comportarse, pero al mismo tiempo el presidente Moreno lo ha dicho, nosotros respetaremos a quienes sean elegidos por sus mandantes, a cada alcalde, a cada prefecto, a cada junta parroquial, nos corresponde trabajar junto con todos quienes sean designados por sus conciudadanos para poder coordinar acciones. Este gobierno no hace un distingo entre la afinidad y la no afinidad política en el momento en el que hay objetivos comunes. Por supuesto, hay diferencias con algunos sectores, hay coincidencias con otros, pero cuando alguien es electo por sus mandantes, cuando alguien es electo por una ciudad o por una provincia, la tarea del gobierno es poder dialogar y coordinar acciones para profundizar en las coincidencias, en lugar de enfatizar en las diferencias, que es a lo que estábamos acostumbrados. Horacio, en los segundos ministros, usted me decía que el hecho de que haya más de ochenta mil candidatos se basa también en que ahora sienten que hay una libertad y una igualdad de participación de todos versus lo que veíamos antes, un partido que tiene una maquinaria publicitaria demoledora que creaba una desigualdad en competencia con los otros partidos. Pero ¿qué lectura le da al hecho de que también ya no solamente hablamos de los partidos tradicionales, sino que en estas elecciones hay un gran número de movimientos, agrupaciones políticas que lograron reunir las firmas para poderse inscribir y que hoy por hoy pues proliferan en el aspecto en el aspecto político, ¿no? Al punto de que muchos son nuevos, por primera vez participan en estas elecciones seccionales. Sí, muchas organizaciones políticas son nuevas, muchas son organizaciones políticas seccionales, es decir, se organizan y cumplen los requisitos para participar para una junta parroquial o para un cantón, que son requisitos distintos que los de participación nacional. Esto lo hemos visto ya en elecciones anteriores, en elecciones seccionales, es mucho más común que las fuerzas políticas locales y las figuras locales organizen sus propias estructuras. Lo hemos visto antes, esto es más común en una elección seccional, en una elección nacional no es posible, los partidos, por ejemplo, los movimientos cantonales no tienen posibilidad de participar en una elección nacional si no se alían para plantear candidatos provinciales, los movimientos provinciales tienen que vincularse o la mayor parte de veces se vinculan a una organización nacional, hace parte también de la característica de este proceso y de un momento de liberación, un momento de recuperación del espacio de debate, pero que seguramente también encontrará sus equilibrios en los próximos meses, en los próximos años, y hay que sumarle a eso la discusión sobre las reglas de juego por supuesto, pero entre la restricción para participar, la incapacidad para debatir, el miedo a las repercusiones cuando se emiten opiniones, entre ese escenario y un escenario en donde los ciudadanos, los políticos, los posibles candidatos sienten que hay condiciones para participar y para debatir, nosotros preferimos el segundo, siempre el escenario de más democracia, de más libertades, es un escenario mejor que el escenario de restricciones, pero habrá que encontrar un punto medio, un punto de equilibrio para el número de candidatos para la fragmentación política. Ahora, mientras eso, por ese lado, pues bueno, ya está bien establecido por estas elecciones seccionales, lo que sí no termina de encontrar un punto definitivo es esta elección de los consejeros al Consejo de Participación Ciudadana, todo un problema se ha originado a raíz de que el presidente del Consejo de Participación Transitorio dio su postura de que debería votarse nulo, a lo que se sumaron actores políticos, un tema de análisis para el Consejo Nacional Electoral, que después, por el voto de la presidenta, pues no logró encontrar un consenso y que ahora pasa a manos del Tribunal Contencioso Electoral, cuyo presidente dice que no han recibido, pues, el comunicado oficial para ellos poder resolver. ¿Hasta qué punto afecta el estar en el limbo, en este sentido, a la transparencia de este proceso electoral? Bueno, la elección de consejeros es la primera vez que se realiza, luego de la reforma de la consulta popular del año pasado, esto es un escenario nuevo, es un campo nuevo en el que creo que ningún sector en el país tiene los elementos suficientes para pronosticar lo que va a pasar en esta elección, es una elección que como usted bien lo recuerda ahora mismo, ha sido incidentada, algunas reglas parecen todavía estar en duda o al menos no haber claridad, hay diferencias en el propio Consejo Nacional Electoral sobre cómo tratar este tema, pero no están solamente en el Consejo las diferencias, ni tampoco los cuestionamientos solo en el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Tengo la impresión de que en general en la ciudadanía es una elección con muchas confusiones, es una campaña nacional en donde cada candidato tiene que obtener el respaldo de todo el país, o sea, de una circunscripción que es el país entero, pero está prohibido de hacer campaña, excepto por unas reglas muy específicas desde el Consejo Nacional Electoral, está prohibido de asociar su campaña a organizaciones políticas, está prohibido de llevar adelante ciertas actividades proselitistas que son propias de los partidos, y está prohibido de pertenecer o vincularse a una estructura partidista. Entonces, es casi como obtener la votación para llegar a ser asambleísta nacional, pero sin poder hacer campaña y sin ninguna estructura. Esto puede provocar, y creo que ha provocado muchas distorsiones, mucha confusión, y por supuesto, nos obliga a profundizar el debate sobre qué hacer con esta institución, con esta instancia, no solamente en los términos de cómo designar a sus miembros, sino de qué competencias debe tener un organismo de esta naturaleza. Creo que ese debate todavía está abierto en el país, los 45 días de campaña que nos traen hasta este día domingo, me parece que han abonado en ese sentido. Todavía hay un debate inconcluso respecto de este organismo, y por supuesto, el gobierno, en la postura que ha tenido siempre, está abierto a ser parte de ese debate, a impulsar ese debate, a participar en esa discusión. Pero lo preocupante es que quedan dos días para ir a las urnas y todavía hay esta sensación de confusión, de no saber qué hacer, qué va a pasar si es que prevalecen los votos nulos sobre los válidos, entonces, ¿cuál va a ser el resultado después de este 24 de marzo? En torno a esa elección, ¿hacia qué nos enfrentamos? Sí, eso es parte de lo que ha caracterizado esta elección, algunas confusiones, falta de claridad, una primera ocasión en donde se eligen así los consejeros, una reglamentación que está todavía en duda, que algunos sectores hablan de la necesidad de una reglamentación oficial, otros consideran suficiente lo que existe, en realidad, como ahora mismo lo he dicho, creo que es una elección que ha sido particularmente incidentada, y el día domingo es probable que veamos el resultado de todo esto, ¿no? De un mecanismo que fue diseñado con una serie de restricciones, con unas condiciones que a pesar de parecer muy claras, veremos si se cumplen, si se han cumplido durante el proceso de campaña electoral, y por supuesto, este resultado no solamente tiene que ver con las personas que reciban la votación, o las que no lo hagan, o la cantidad de personas que se pronuncien en el sentido del voto nulo, sino también creo que hay que recoger el resultado de esta campaña mirando el debate que ha provocado. No es un debate solamente sobre el perfil de los candidatos, no es un debate solamente sobre la hoja de vida de uno u otro candidato o candidata, es un debate sobre si el Consejo de Participación Ciudadana debe tener la cantidad de poder que ese organismo tiene en este mismo momento. Creo que ese es el debate de fondo, y ese es un debate al que el gobierno no va a rehuir. Hay que entrar a discutir los asuntos que se han puesto en discusión en este proceso. No es solamente sobre el perfil de los candidatos, no es solamente sobre la papeleta y la manera de contar los votos, es sobre el propio organismo, Consejo de Participación Ciudadana, sus funciones, y su participación, su colaboración, o su distorsión de la democracia, al concentrar en un solo organismo un poder que en realidad es un poder muy grande. Definitivamente, pero primero habrá que pasar por este conteo, conteo de votos, que es el primer paso sin duda para luego centrar el debate ya en los temas que usted ha mencionado, y siente que nos queda de bien este Consejo Nacional Electoral al haber sido el primer filtro para resolver un problema que aún no tiene solución. Bueno, hemos sido muy respetuosos durante el proceso de campaña, los seguiremos siendo en relación a las otras instituciones del Estado, pero el Consejo Nacional Electoral, en términos generales, tiene la obligación de generar las reglas, de supervisar el proceso, me refiero a las reglas a nivel reglamentario, porque las leyes existen, no es eso lo que el Consejo tiene que hacer, pero el Consejo tiene que reglamentar, tiene que llenar cualquier vacío reglamentario también, el Consejo tiene que supervisar que las normas y los reglamentos se cumplan, esa es otra tarea indispensable que tiene que cumplir, es decir, que lo que está escrito, que las reglas que existen, que las prohibiciones que existen, efectivamente se respeten, y por supuesto, luego, darnos un resultado. Esas son las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral, y el país tiene la tarea y el privilegio de decirlo, de comentarlo, de juzgarlo en su momento, y cuando lo consideremos indispensable, desde el punto de vista del gobierno, también nos pronunciaremos de ser necesario, pero nos hemos mantenido respetuosos, mirando el trabajo del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, dispuestos a apoyar en lo que tiene que ver con la seguridad del proceso, en lo que tiene que ver con los temas de financiamiento, que vienen desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Finanzas, y sobre los asuntos ya del trabajo propio del Consejo, pues la ciudadanía lo dirá, el gobierno también, cuando sea prudente y necesario. A dos días del proceso de elecciones, no tenemos más que hacer que decir que confiamos en que los ciudadanos, las organizaciones políticas, y las autoridades, estemos todos a la altura del evento electoral que tenemos el domingo, del que van a resultar alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, que son todos los que en unas pocas semanas tendremos que trabajar en conjunto por los ciudadanos. Quiero agradecerle su presencia, doctor, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, esperando como ecuatorianos y que sea un proceso claro, transparente, en un ambiente de orden, y de respeto este domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buen día.